Bien, bien, pero quería decir algo porque estoy indignado con un bostero, con Enrique Rabina. ¿Qué dijo? No, que yo lo vi jugar a esta cosa. Lo que dijo es que River regalaba 20.000 entradas. El tema es el siguiente, yo lo que quería decir, y aparte le dijo al periodismo, investiguen, investiguen, dijo. Yo no tengo que investigar, yo lo vi jugar al fútbol, y a Enrique Rabina muchos decían que era un tronco. Yo lo que decía que era un árbol, y le pegaba a los jugadores de la cintura para arriba. Ese tipo, si se hubiese dedicado al taekwondo, hubiese sido campeón argentino. Nada más que eso quería decir. Estoy indignado con ese tipo. Que vea que la gente viene acá, a nadie le regalan nada, y que realmente la gente tiene muchas ganas de entrar y no puede entrar. Hay muchos compañeros, amigos míos, que son socios del club y no pueden acceder a una entrada. Que es un mentiroso, es un llorón. Nada más que eso. Gracias.